Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, en los últimos años, a pesar de que los adelantos científicos, tecnológicos y socioculturales, han generado una serie de beneficios y mejoras en la calidad de vida de la humanidad, esto no ha incidido directamente sobre la disminución de los índices de violencia, quizás puede ser inherentes en el ser humano. En nuestro país y en el mundo hemos visto que en los últimos años, en las ciudades se han disparado las agresiones por robos, incluso protestas, también homicidios, incluso dentro de la misma familia. Esto quiere decir que todos los logros obtenidos no necesariamente mejoran las sociedades. Por eso hoy hablaremos sobre cuál es o cuál debería de ser el papel de la familia y de la escuela como talleres para construir ciudadanía. La condición de ciudadanía les reconoce a una persona una serie de deberes y derechos que permiten vivir en un territorio con leyes que favorecen la convivencia social. Específicamente en nuestro país, ¿qué experiencia tenemos en grupos sociales con acción de familias y escuelas dedicadas y responsables? Podríamos hablar de esto. Para conversar sobre este tema hemos invitado a personas vinculadas a la educación, a la psicología, a la terapia familiar y a la sociología. Le damos la bienvenida al doctor José Dunker, psiquiatra y terapista familiar. Ha sido invitado a nuestro programa Entre Puntos y a los salesianos Ronaldo Yoardi, director académico de la Escuela Salesiana Sagrado Corazón de Jesús de Villajuana y a Belkis Mendoza, psicóloga de la Escuela Salesiana Sagrado Corazón también de Villajuana. Bienvenidos todos. Sí, Mónica, pienso que este tema es fundamental porque la familia y la escuela son precisamente los dos escenarios formativos que cuenta la sociedad para crear ciudadanía y el país se construye con ciudadanos. Si logramos tener buenos ciudadanos, todo va a cambiar. Entonces, la misión de la escuela y de la familia se complementan porque la familia es el centro principal pero si la familia no cumple su función, la escuela podría suplementar, llenar vacíos. Llena un gran vacío la escuela. Y si los dos están al unísono, la sociedad es mejora. Si la familia y la escuela funcionan, vamos a tener un mejor país. O sea, no solamente se va a reducir la violencia sino que el gobierno va a cambiar porque la gente que va a ir al gobierno son gente que viene de una formación más completa. Cuando las escuelas eran un núcleo, incluso cuando yo fui al colegio, nosotros íbamos en las tardes, hasta teníamos una escuela nocturna que dábamos clases en las noches a personas de menores ingresos y nos sentíamos parte de una institución, de una familia ampliada. Yo estudié en un colegio de Teresianas y la verdad es que me identificaba tanto con lo que era esa comunidad escolar que mi espíritu se engrandecía y eso me provocaba gran felicidad. Tenemos dos directivos de la escuela de Villajuana. Yo que también he trabajado con los salesianos. Trabajan muchas veces con niños en situación de riesgo. Villajuana es un sector populoso. Yo he estado en esa escuela muchas veces. Y también quisiéramos, doctor Dunger, y me refiero a usted en este momento, aunque la pregunta es para Ronaldo, porque usted ha trabajado también desde el punto de vista sociológico. De hecho, ha hablado, por ejemplo, de la cultura del tigeraje, que ha venido a suplantar quizás esa cultura de un ciudadano cooperador, de un ciudadano activo con deberes y derechos. Y ahora me voy con Ronaldo y con Belkis, hablando de lo que es Villajuana, un sector populoso de nuestra ciudad capital. ¿Cómo se articulan a ustedes y cuáles son los problemas que han encontrado por la violencia generada por el mismo sistema económico que nos violenta a todos en el sentido de que nos empuja a tener un estatus de vida que quizás no todos estamos preparados, ni socialmente, ni emocionalmente, ni escolarmente, ni económicamente? Entonces, ¿cuál es la situación que se está dando ahora mismo en esa escuela, precisamente? O en las escuelas salesianas. Ok. Bien. Muy buenos días. Nuevamente, viendo la pregunta planteada, y ya como usted lo decía, Villajuana es un sector muy populoso, gente alegre, contenta, todo eso. Pero la integración a la escuela hace falta. Hace falta que la escuela abra su puerta a la familia y pueda integrar la familia y hacer que ellos se sientan importantes, se sientan parte de la transformación de ese niño. Porque la primera escuela es la familia. Pero, entonces, ¿qué sucede? Que no hay como un reconocimiento o una concientización real del papel que debe jugar la familia en la formación de ese sujeto. Entonces, por eso nosotros, lo que estamos haciendo es integrando a la familia en todas las experiencias, haciéndola partícipe y también hacerle consciente sobre lo que estamos impartiendo a los niños. Porque no puedo decirte a ti que me ayude o que coopere con una tarea X si ustedes conocen. Entonces, hay que integrarlo, darle a conocer la propuesta que es lo que estamos haciendo ahora para que ellos se sientan partícipes de ese proceso. Y creo que es la única forma. Cuando usted se siente partícipe de algo, bueno, entonces lo hace con amor. Lo hace porque tú entiendes que está cooperando con la transformación de. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Los alejianos se han caracterizado porque integran a la familia. De hecho, en los oratorios, en esos domingos que se reúnen con los niños, también van las familias y eso es algo bien importante. Entonces, Dr. Dunker, le pregunto, en sus estudios, a partir de las generaciones que ha realizado de la sociedad dominicana, encuentra que la familia se ha alejado un poco de la escuela. Antes, las madres y los padres asistían más a las reuniones. Entonces, ¿qué tal el interés, lo que decía? ¿Tantas ocupaciones económicas hacen que se desvincule padre, madre, escuela en este momento? Sí. No, mira, de la dictadura de Trujillo, he mudado un vuelco hacia el tigreaje. Yo recuerdo la escuela de Trujillo. O sea, yo asistía a la escuela en tiempo de Trujillo. Y entre la cosa positiva que tenía era que había orden. Había una dictadura, pero realmente había orden. Y había maestros que uno respetaba y uno se sentía parte de todo eso. Cuando vino la democracia, no hemos sabido aplicar la democracia. Y nos hemos ido a un desorden perjudicial para el país. Y yo escuchaba lo que decía sobre el trabajo con los maestros y yo con los padres. Y la afirmación de que la familia es la primera escuela. Mira, si eso lo tomáramos en serio. Si el sistema educativo dominicano tomara en serio la familia, transforma el país. O sea, si la escuela usara eso que se llama APMAE, asociación de padre, madre, amigo de la escuela. Si le diera vigencia a los programas de APMAE, los maestros tendrían más facilidad para hacer su labor con el auxilio de los padres. Porque eso que tú decías que a los padres hay que empoderarlos, hay que enterarlos de cuál es el papel que se espera de ellos. Si los padres participan acompañando a los muchachos en la escuela, cambian el país. ¿Cuál es la experiencia, Belkis Mendoza, que es la directora, la psicóloga del Colegio de Villajuana, de Corazón de Jesús? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido con la cooperación de los padres, con la asistencia? Y si eso ha cambiado en el tiempo, desde que tú comenzaste a trabajar en esta área. ¿Van menos, van más, se interesan más? ¿Qué influye? ¿Cómo ustedes motivan a los padres para que se integren? Muy buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Pues, tengo mucho tiempo, muchos años trabajando en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. En la antigüedad de Villajuana, siempre tratamos de enamorar a las familias. Porque, así como cuando uno se inicia con su novio, un noviazgo, así hay que hacerlo con los padres. En la antigüedad, porque tengo un tiempecito ya allá, se veía un poquito menos la integración familiar. Ah, sí, o sea que hemos mejorado. Hemos mejorado bastante en Villajuana, claro que sí. Nosotros somos una institución salesiana, bien católicos. Yo también me formé allá. Lo que queremos, y lo hemos logrado, es interiorizar en cada familia, que sin ellos no hay unos buenos hijos, no hay unos honrados ciudadanos. Y como dice don Bosco, tenemos que crear este pilar que es primeramente el amor. Hay que darle amor a los niños, claro que sí. Pero tenemos que iniciar con la familia, porque si amamos a esas familias y lo integramos a nuestro proceso educativo, todo será mejor. Recordemos que una escuela no es nada sin los padres. Y los padres sin la escuela no es nada, porque entonces la educación es doble vía. Educación significa un conjunto de actores donde vamos a participar por el bien común. ¿Y el bien común de quiénes? De esos muchachos que tenemos, que como usted expresó hace un rato, son muy vulnerables. Entonces, tenemos un barrio muy alegre, que a veces se dislocan, que a veces la misma alegría los hace desviarse un poquito de lo que es la educación de sus hijos. Pero hemos tratado de avanzar en ese aspecto, tratando de hacer que ellos, por su cuenta, sin que lo obliguemos, estén presentes en cada una de las acciones que hacemos en la escuela. Y lo hemos logrado, gracias a Dios. Doctor Duncker, ¿cuál es su experiencia trabajando con instituciones como, por ejemplo, los salesianos, religiosos, no religiosos? O sea, me refiero a congregaciones que atienden escuelas. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a si esto baja la violencia de los niños en las calles, en el aprovechamiento? Y cuál es, vamos a decir, si usted ha notado, porque Belkis dice que de acuerdo al trabajo que ellos están haciendo, se han acercado en los últimos años los padres a la escuela. Sin embargo, pasa también lo contrario, que en otros colegios o escuelas, tanto públicas como privadas, los padres se alejan porque confían demasiado en la escuela, porque creen que esa no es su responsabilidad, porque están muy ocupados produciendo, porque quieren darle un estatus de vida económico también al niño, y eso hace que se le descuide lo que es esa base de principios y valores. Y entonces, por eso vemos tantos niños con posibilidades, los que llamamos los niños ricos, con drogas, con carros buenos que lo que hacen es matarse en ellos y demás. ¿Cuál es su experiencia? No, mira, la escuela se beneficia cuando tú incorporas valores, y eso es lo que hace la confesión de fe. O sea, los grupos alrededor de valores van a añadir un componente vital para la escuela, porque no se trata solamente de enseñar historia, geografía, matemática, sino a respetar al otro, amar al otro, a favorecer una comunidad regida por principios, y no hay duda de que la presencia de valores en la escuela completa mejor el plan de enseñanza. Y eso por dos razones. Una, porque las personas con valores están más motivadas a hacer cosas. Es una motivación de vida. Y otra, porque los mismos muchachos, cuando asumen valores, son diferentes. Incluso, Dr. Dunkel, Ronaldo, Belkis, podríamos incluso hablar también de valores negativos. Por ejemplo, los muchachos que se alistan en una pandilla tienen una serie de símbolos, de ritos, de valores, que dirían ellos, ¿verdad?, que son negativos, pero que los unifican. Entonces, asimismo, en nuestras escuelas, nosotros necesitamos que nuestros muchachos se sientan unificados en torno a lo que son esos valores positivos que son los que construyen ciudadanía. Correctamente. Se trata de valores y todos tenemos valores, solo que algunos tienen valores negativos, que son los que se adquieren en la pandilla, en el grupo antisocial. Y mira, la adolescencia es crucial porque es el momento cuando los individuos asumen valores. O sea, los niños siguen lo que ven en la casa, pero en la adolescencia los muchachos toman una decisión de valores. Y es fundamental que la escuela ofrezca esa oportunidad de asumir los valores cristianos como un estilo de vida. Ronaldo, entonces, ¿cuáles son esas actitudes que ustedes ven repetitivamente en los muchachos? ¿Son más hacia la construcción de ciudadanía positiva? ¿Son más hacia tener como buscar un sitio que les sirva de apoyo, de comunidad, de familia, como una gran familia? ¿Cómo ustedes tratan de atraer a los que se salen del redil? ¿Cómo es la dinámica de la escuela para que el muchacho quede inmerso en un sitio donde pueda absorber valores positivos? Exacto. Como soy director de la primaria, porque hay dos escuelas, está el politécnico y el primario. En ese sentido, la educación debe ser dinámica. Eso es fundamental. Fundamental, porque son niños. Entonces, la educación tradicional se tiene que ir pasando ya, una educación sin perder lo esencial, ¿no? Pero más dinámica, con experiencia, experiencia de fe, su campamento. Porque eso, lo que queda es eso, la experiencia extra que uno brinda. Porque el sistema ya está organizado. Pero brindarle algo extra. Por ejemplo, usted coger, ya organizado, integrando siempre a la familia que tiene que acompañarnos. Usted organiza una convivencia y lo lleva para el zoológico. Eso nunca se le va de la mente, eso se le queda. O tú haces una experiencia de fe, eso nunca se le olvida. O tú, en una tarde organizada, como la que tenemos el viernes, usted dice, mira, para este viernes van a venir con el t-shirt de su equipo favorito. Eso nunca se le olvida. Y el papá viene también. Y lo vincula. Lo vincula. Entonces, a pesar de que sea una actividad, pero es formativa. Todo lo que hacemos es formativo, pero creativo. Y yo creo que eso enamora. ¿Ustedes han visto un comportamiento en los niños en primaria que, por ejemplo, el que es buen estudiante, el que es concentrado, ustedes ven que sigue en secundaria, le dan seguimiento para ver que sigue. También ustedes tienen los politécnicos, como tú dijiste ahorita, que son escuelas técnicas. ¿Ustedes le siguen el comportamiento al niño y pudiéramos sacar conclusiones de cuál ha sido el fruto de este esfuerzo hecho en la primaria? Sí, porque es un seguimiento. A pesar de que después de sexto ya cruzan a la secundaria, pero es un seguimiento. ¿Generamente se quedan en...? Generalmente quedan, siguen. Sí. Entonces, por eso tenemos los grupos de exalumnos, tú lo mide ahí. Al final pasan a ser exalumnos y ya tienen entonces un conjunto de actividades, pero siguen vinculados. Nunca se vinculan a la escuela. Belkis, siguen siendo los salesianos, los alumnos, una gran familia. ¿Ustedes tienen eso que decía Ronaldo de los exalumnos, de que de la primaria pasan a las escuelas técnicas, de que visitan los oratorios? ¿Cuál es la fidelidad del alumno? Y pongo de ejemplo los salesianos porque son los que ustedes están aquí. Pero me gustaría saber, y después el doctor Dunker que me diga su experiencia, ¿cuál es la experiencia en cuanto a la fidelidad de lo que se absorbe temprano? En este caso primaria, politécnico, adolescencia. Y luego, ¿cuáles son los frutos de esto en la vida? En su vida personal, ya de familia. Bueno, realmente han sido muy buenos porque le hemos dado seguimiento. Esos estudiantes, primero que pasan del nivel primario al nivel secundario, ahí ya comienzan a formarse en el centro juvenil. Los sacerdotes, principalmente el sacerdote encargado del centro juvenil, trabaja mucho esta parte. Invitan a los psicólogos, a los docentes. Hemos tenido experiencias maravillosas e inclusive hay exalumnos ya que siempre vienen y nos acompañan. Al inicio del año escolar a veces presentamos algunos exalumnos, al igual que al final. Hemos tenido exalumnos que han buscado a algunos de nosotros para que seamos partícipes de sus emociones más altas, se han casado y han seguido integrados. O sea, que se sigue la familiaridad. Ellos lo consideran lo que son, parte de su vida y parte de su formación. Sí, porque como le decíamos, nuestro interés ha sido tanto con los muchachos como con la familia. Inclusive los mismos estudiantes han participado con sus padres en actividades ya que se han ido, ya se han graduado, inclusive son profesionales y siguen visitando. Los alumnos tienen un día para reunirse, ya sea el día de Don Bosco, que es el 31 de enero. Esos exalumnos se reúnen una parte en nuestra escuela, en todas las escuelas salesianas. Ellos van a compartir, pero también van a visitar otras escuelas porque nosotros siempre hacemos esos encuentros con los alumnos. Nosotros vamos a visitar otras escuelas salesianas y así se va creando el vínculo y fortaleciendo, no solo en nuestra escuela, sino a nivel general. Hacemos también con los mismos exalumnos, también los invitamos a que vayan, hacemos actividades en Jarabacoa, en una casa que tenemos allá, en Pinal Quemado. Y realmente nuestra experiencia ha sido maravillosa porque el seguimiento que le damos, no solo los docentes, sino también la directiva de la escuela, el director regente. ¿Qué tanto compromiso tienen ustedes en los profesores en un momento donde lo que se comenta, aunque se está tratando de trabajar en eso, es que los profesores al verse tan presionados por el trabajo, por el tiempo, tienen menos compromisos que antes? Y esto hace que se refleje en lo que es esa clase diaria y el vínculo con el estudiante. Bueno, en nuestra escuela no se da, los estudiantes, los maestros sí tienen un compromiso, porque lo primero es que tenemos que trabajar por amor a los muchachos. Entonces, así somos formados, cada docente cuando ingresa a la institución se le forma, si no es ya un salesiano, entonces se le va dando formación. Y van enamorándose del sistema y es lo que hacemos, lograr que ellos… O sea, lo logran, lo logran, cosa que no se logra… Logramos que ellos crean esa empatía con los muchachos fuera y dentro de la escuela. ¿A qué usted cree que se debe, doctor Dunker? A que los maestros no tienen el mismo compromiso que antes. Muchos dicen también que los muchachos tampoco lo tienen y eso los desmotiva, pero entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? De que no lo tengo porque los muchachos no lo tienen, pero los muchachos no lo tienen porque no lo tiene el profesor. Mire, hay una suma de factores. Esos maestros venerables de antes realmente han desaparecido. Eso encuentro yo. O sea, en mi tiempo de estudiante, cuando uno hablaba de fulana, mengana, una serie de figuras de la educación, eran unas figuras prestantes de la sociedad, ha influido que ya la mujer tiene más espacio para su desarrollo. En aquello tiempo la educación era casi el único nicho y entonces ahí estaban las mujeres más decoyantes del momento. Pero también hay una falta de inspiración y motivación. Mira, lo que ella está explicando es que los maestros y el equipo tienen una motivación para hacer las cosas. Exacto, es verdad. Es una motivación que viene de la fe. O sea, ellos están cumpliendo con Dios, con Jesucristo. Entonces, todo eso les permite hacer un programa más integral. No solo de lo que pasa en el aula de clases, sino especialmente en las actividades extracurriculares. O sea, cuando tú te juntas con esos mismos estudiantes fuera del aula, eso influye en lo que va a pasar en el aula. Muchísimo. Y quiero decir esto muy importante, que cuando la escuela funciona así, hay que decir que los muchachos que perdemos en las pandillas es por la familia, pero también por la escuela. O sea, si hubiera una escuela que remediara, que ofreciera una alternativa, eso impediría que la desintegración familiar nos afectara tanto. Porque son vacíos existenciales. Era lo que yo decía hace unos minutos, que los muchachos que se integran a pandillas buscan valores, lo que pasa es que son valores negativos. Entonces, se sienten parte, necesitan un apoyo. Y si la escuela se lo brinda y le brinda esa plataforma de comunidad, es difícil que ellos tengan que ir a una pandilla. Mira, déjame decirte sobre eso de valores. Mira, cuando tú vas a una pandilla, que nadie suponga que todo es hacer maldad. Es cierto, hay solidaridad entre ellos. Los muchachos en el barrio se meten en una pandilla buscando protección. La pandilla tiene un cabecilla que sustituye la figura paterna. La pandilla practica una solidaridad entre los miembros de la pandilla. O sea, hay unos valores allí que no son los mejores, pero son valores que mueven y a veces para los muchachos en el barrio le dan la única salida para sobrevivir. Por eso, como usted dice, no siempre es una solución negativa, pero si los valores son negativos, al final sí. Pero si tuviéramos con qué sustituirlo, fuera diferente. Con otra plataforma de apoyo y que los vincule a la sociedad. Porque son jóvenes que se sienten desvinculados. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Volvemos de inmediato. Amigos, hablamos hoy de cómo la escuela y la familia son las instituciones básicas para construir lo que es un buen ciudadano. Para construir lo que llamamos ciudadanía. Un individuo con deberes y derechos dentro de una comunidad en un territorio. Y lo extrapolamos a todo lo que es nuestro país. Nos acompañan el doctor José Dunger, el licenciado Ronaldo Joandi y la licenciada Belkis Mendoza. Ellos son de la escuela de Villajuana, de la escuela Corazón de Jesús. Un barrio, como decía, populoso, importante. Un barrio antiguo de mucha tradición donde pudieran explotarse muchísimas condiciones históricas de la dominicanidad, de lo que es la ciudad de Santo Domingo y no centrarnos en lo que el doctor Dunger diría que es el tigeraje. ¿Cómo están ustedes tratando, Ronaldo, de hacer estas actividades con las familias, de la integración a la escuela? Específicamente, ¿qué están haciendo? Bueno, como dije al principio, abrir las puertas a la escuela. Porque a veces entendemos que la escuela es docente, estudiante y directivo. No, no. La familia es lo principal. Abrir la escuela. Y entonces en todas las experiencias, hacerla partícipe. Por ejemplo, nuestra experiencia que hemos tenido es que tuvimos al principio la apertura del año escolar, pues estaba un grupo importante de padres viendo el programa, qué queríamos con sus hijos. Luego tuvimos una marcha en apoyo a la persona que padece de cáncer. También estaba en la mañana. Entonces, era increíble ver en la mañana más de 120 padres caminando con sus hijos. Muy bien. Y es algo bonito. Y también en este mes que es especial, aunque todos los meses son especiales para ellos. Este porque es el mes de la familia. Entonces, todos los viernes van a la familia a dar los buenos días, a decirle a los estudiantes cuáles son los valores que los fortalecen a ellos como familia. Y eso queda. Y ahora el 27, el domingo, tenemos una tarde con toda la comunidad educativa. Ahí van los padres, compartimos juegos, compran, hacemos juegos recreativos, juegos tradicionales. Volver al núcleo familiar para poder entonces transformar a ese sujeto que queremos en 10, en 15 años. Entonces, es lo que hemos hecho hasta ahora. En todas las actividades, invitarles con tiempo y que ellos se integren. Entonces, la estadística, los números han sido altos. ¿Qué retroalimentación tienen ustedes, por ejemplo, como directivos de colegio, como núcleo directivo del Colegio Corazón de Jesús en Villajuana? ¿Qué integración y formación tienen ustedes de la familia salesiana completa? ¿Qué apoyo? ¿Cuál es la articulación? Porque hablamos, así como hablamos de hijo estudiante y familia, así hablamos también como profesores directivos, comunidad salesiana en este caso. O sea, que todo debe ser un engranaje, que debe de haber una retroalimentación. Y quizás eso influye también en la formación que ustedes le dan a sus niños. Exacto. Desde la comunidad salesiana, sí se prepara un programa especial para la familia, que viene desde la inspectoría, directamente a la familia. Y entonces, está la unidad de psicología, ellos lo forman. Entonces, ellos trabajan con la familia. Viendo la situación de la sociedad, algún punto de interés, entonces forman al departamento de psicología. Desde psicología, junto con las madres, la asociación de padre y madre, y amigos de la escuela, entonces trabajamos con la familia. También existe la escuela de padres, que hay que ir trabajando con esa escuela de padres. Por ejemplo, tenemos la situación de un niño, o de un niño no, existe que los niños están llegando tarde. Un valor fundamental, la puntualidad. Claro. Pues en esa escuela de padres que trabajamos, la puntualidad. Tenemos que los niños no están llegando organizados. Su pertenencia a la escuela, bueno, en esa escuela de padres trabajamos, ¿qué? La organización. Entonces, lo que vamos es formando por interés, por interés, para ir mejorando el ambiente escolar. Incluso, voy más lejos, no solamente es que los padres apoyen a sus hijos y le enseñen cosas. Es que muchas veces, esos valores que los niños aprenden en la escuela, se los enseñan a los padres. Como puntualidad, como no tires basura en la calle. Los niños que hemos insistido tanto, por ejemplo, en la limpieza y la basura. Muchas veces yo he oído decirle hijos a padres, papi, mami, no tires basura, ¿cómo vas a ensuciar? O sea que son cosas que, son frutos que se ven. Doctor Dunker, ahora me voy a ir a un punto un poco conflictivo quizás. Y es que hay cierto rechazo o bombardeo hacia la educación de religiosos. O sea, se habla de que las escuelas en nuestro país, algunos sectores y en otros países, de que la escuela debe ser laica. Eso tiene muchas connotaciones y yo creo que todos, lo importante es que todos deben de caber en la escuela. Entonces, porque yo tenga otra religión y tú otra, no quiere decir que no puedas asistir. Ahora bien, si comparamos los beneficios que nos deja una escuela tipo salesiana, como es el Sagrado Corazón de Villajuana y el apoyo que tiene, hablaba ahorita del apoyo y la vinculación con la inspectoría salesiana, con los círculos de estudios, con todo esto, vemos que tenemos muchas más ventajas que, a menos que no lleguemos al fanatismo, que ya eso es otra cosa. Sí, además, Mónica, generalmente la escuela laica de este siglo no es laica. Se están vendiendo la cosmovisión postmoderna, que muchas veces es una posición antifamilia. O sea, estamos en un siglo que está combatiendo la familia que ha funcionado en la historia de la humanidad. Que cuando un hombre y una mujer se juntan para tener hijos y para criarlos. Y hoy día nos estamos inventando una serie de cosas que se están poniendo de moda, pero que atentan contra la familia. Y en muchos países en Europa, cuando se ha hablado de una educación laica, eso realmente significa en la práctica. Sacar los elementos cristianos y meter los valores postmodernos no es realmente laica. Laica sería que no te enseñen nada, pero realmente eso no existe. Y voy a diferir de usted, doctor, en cuando usted califica como valores postmodernos, no necesariamente los valores postmodernos tienen que ser a eso que usted se refiere. Que yo sé cuáles son muy bien y estoy de acuerdo en eso. Porque es peligroso, porque es como dicen, quizás nadie es totalmente apolítico y entonces se insertan otras políticas que son dañinas a lo que es lo que ha funcionado hasta ahora. Y los cambios, si debe de haber cambios, no pueden ser abruptos. De hecho, justamente cuando venía para el programa, me llegó, de esos miles de WhatsApp que le llegan a uno al día, me llegó una carta del colegio Carol Morgan de unos padres preocupados por los libros de textos que se estaban dando la clase de anatomía, en los cuales se señalaban las partes del cuerpo humano de una manera que no tendría que identificarse con hembra y varón o hombre y mujer, sino lo que fuese de tu preferencia. Y yo siempre he dicho que no tengo absolutamente nada contra los gays. Mis amigos gays los adoro y los defiendo, pero una cosa es esa y otra cosa es que a un niño de ocho años se le confunda de una manera que ya no sepa cuál es el varón y la hembra. Correcto. Por eso te decía, mira, una cosa es tú suprimir la enseñanza basada en la fe y otra cosa es meter toda esta agenda que tú vas a enseñarle a los niños, que da lo mismo tú de crearte varón o mujer, que tener relaciones con hombre o con mujer y toda esta cosa nueva que se está metiendo. Eso no es laicismo, eso es una cosmovisión contraria a los valores cristianos que está sustituyendo los valores tradicionales. Entonces yo pienso que no es democrático eso, o sea, lo que está pasando en algunos países de Europa y Estados Unidos no es democrático porque tú mandas a tus niños a la escuela y ahí tienen una agenda en contra de tus valores y tú no puedes luchar en contra de eso. Es una dictadura, eso es totalitarismo, o sea, una educación realmente laica no podría tomar tantas posiciones ideológicas. Porque una cosa es ser laica, si eso es lo que queremos, y otra cosa es, es incluso hasta una forma de religión. Sí, es una cosmovisión. Una filosofía. Una filosofía, porque la fe es una cosmovisión, es una ideología, tú tienes que tomar decisiones. Pero si la escuela va a ser laica, no debería comprometerse ni con un lado ni con el otro. De todas maneras, yo pienso que ahí los padres deberían ser fundamentales. Volvemos a caer en los padres. Sí, mira. Pero mira cómo esta carta ha sido escrita porque parece que no se han escuchado entonces los padres. Sí, mira, desde la escuela y desde el Estado, mira, si en esta comunidad la mayoría de la gente pertenece a la iglesia evangélica, pues hagan una oración evangélica ahí cuando van a hacer su reunión. Eso es democracia. ¿Y es aceptación y tolerancia? No se le puede prohibir hacer una oración si todos en ese lugar son evangélicos. Eso no es democracia. O si hay tres que no lo son, no importa. En Estados Unidos te prohíben que haga una oración y eso no es democrático. O sea, yo pienso que la asociación de padres en esa cuestión de valores debería ser tomada en cuenta. O sea, la escuela no puede enfrentar los valores de los padres. Claro, claro. Porque los padres son los principales responsables de los hijos. Hablamos de una comunidad hermanada, ¿no? Que entonces venga, o si hay un padre que no quiere eso, es complicado. No, no, si hay un padre que dice, mira, yo no quiero que mi hijo sea formado con esos valores religiosos, bueno, ahí puede haber una excepción, respetando ese derecho. Hasta puede ser objetivo, obdativo incluso, la religión si se quiere. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero yo creo que es muy importante esta parte porque hay mucha presión al respecto y hay mucha gente que no está de acuerdo. De hecho, lo vemos todos los días, aunque sí hay otra parte que es la que empuja lo que es esta ideología. Belkis, vamos a decir, desde el punto de vista psicológico, en el momento coyuntural que vivimos y tú que tienes tantos años como directora de la parte de psicología de la Escuela de Corazón de Jesús en Villajuana, ¿cuáles son los problemas que tú estás encontrando más frecuentemente en los niños, a los que hay que dedicarle más atención, a los que tienes que llamar a los padres y hacer, pues que tratar de remediar y de dar apoyo a ese niño? ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, los temas más importantes que hemos visto allá con dificultades con los estudiantes es precisamente déficit de atención. El déficit de atención está en la mayoría de los grados, con alguna situación. Ya porque permitimos que los niños quizás hagan cosas que no les corresponden. A veces hay un problema neurológico, pero a veces el déficit de atención es más provocado porque también le interesan, cuando hablamos de déficit de atención, es que prestamos atención. O los niños prestan atención a cosas que sí les interesan más que otras. Hay algunas cosas que los obvian. Y en la misma aula están dispersos. Cualquier cosita los distrae. También en la escuela, en la casa, cuando ellos están haciendo sus tareas, les permiten a los padres que se paren, se muevan, que no estén atentos a lo que tienen que hacer. Hemos escuchado padres que dicen, bueno, yo me siento con él y eso es una lucha porque va al baño, pide agua, se distrae con la televisión, pone música. Y aunque debemos reconocer que hay diferentes estilos de aprendizaje, en este sentido tenemos que educar al muchacho para que se enfoque en lo que está haciendo. Y también debemos descubrir qué es lo que más le interesa al muchacho. Por eso existen los famosos rincones educativos. El maestro tiene la opción de estar chequeando a ver, al igual que psicología, cuál es la parte que más le interesa. Entonces, por ahí nos vamos. Cuando lo observamos en la escuela, entonces convocamos a los padres para ver cómo están manejando la situación en la casa. Por eso es que es tan importante descubrir esas preferencias de los jóvenes, de los niños, porque es la manera que lo llevamos a que haga un proceso de aprendizaje en concentración. Porque es difícil que se concentren cuando a una cosa le llama mucho la atención. Entonces, esa concentración, ese proceso de aprendizaje en un área que les gusta, se acostumbran y la pueden llevar a otro. Porque lo que sí es, aunque decía tú o el doctor Dunker que hay distintos procesos de aprendizaje, lo que sí es totalmente comprobado es que el que se concentra es el que le va mejor. Sí. Mira, y te explico, Mónica, que el déficit de atención es un diagnóstico que antes no se hacía. Suponemos que habían esos niños, pero al psiquiatra, al psicólogo, no se le ocurrió que había un déficit de atención. Entonces, para algunos, la sociedad moderna tiene que ver con el déficit de atención. Sí, muchísimo. El celular, las interrupciones. Sí, pero es una sociedad que te exige un niño rigurosamente respetuoso de reglas. Porque él vive en un apartamento donde no puede hacer lo que le dé la gana. Ahí es que no se puede hacer aquí. Y entonces va a la escuela. O sea, un muchacho que se cría en el campo, es más difícil hacer el diagnóstico de déficit de atención en el campo. Claro, es verdad. Y además, hay indicadores que muestran que ese muchacho especial, porque realmente es un muchacho especial, te va a dar menos problema cuando hay estabilidad en la casa y cuando en la escuela saben manejar ciertas situaciones. Entonces, hay protocolos especiales para el manejo en la escuela. Pero si se maneja la variable de la casa y de la escuela, se reduce al mínimo la consecuencia negativa. Habría que ver, y nos vamos a la pausa para hablar de esto en el próximo segmento, cuál es el porcentaje de niños con ese déficit de atención. Porque si es muy alto, el aula se vuelve inmanejable. Después de la pausa, hablaremos de esto. Amigos, lo importante de que usted vea este programa es que, por ejemplo, si usted dice, bueno, pero ya yo crié, ya, mira, pude haber hecho esto mejor o no lo... Yo creo que todos estamos en posición de mejorar nuestra sociedad. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar. ¿Cómo? Con los sobrinos, con los nietos, con el vecino, con los niños de la comunidad. Siempre hay cosas por hacer. Siempre hay cosas que mejorar. Incluso nosotros mismos, con el contacto con esos niños, por ejemplo, mejoramos también hasta nuestra comprensión de las cosas. Yo decía en el segmento anterior, con lo que decía Belkis, del déficit de atención, que qué cantidad de... ¿Cuál es la cantidad de niños? Muy breve, Belkis, para darle oportunidad a los señores. ¿Qué cantidad de niños tenemos con déficit de atención en un aula? Porque si son de 40 niños, son 30. No, realmente nosotros tenemos muy poco porcentaje. Muy poco, qué bueno. Sí, realmente, porque nosotros a veces confundimos. Al inicio, cuando los niños están en preprimario, primero y segundo... Son muy inquietos. Son muy inquietos. Y a veces me refieren niños con déficit de atención sin ser diagnosticados. Pero no es así. Es porque la rutina los hace moverse y prestar atención a otras cosas que sí le interesan. Ya eso lo vamos a ver después de tercero en adelante o cuarto. Ya ahí sí vemos y podemos referirlo. Pero lo más importante es que esos niños que no tienen o no le prestan la atención necesaria a lo que nos interesa, ¿verdad? Lo primero que hacemos es citar a los padres, a ver qué pasa en la familia, qué está pasando allá. Y darle algunas pautas para cuando van a trabajar con sus hijos. Porque realmente la familia, los padres, son los principales en la educación. Son los que están más cerca. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Sí, no, ese punto es vital. Yo les felicito por ese trabajo porque desde que ustedes llaman a los padres y los padres vienen, ya son parte de todo lo que está pasando en la casa. ¿En su consultorio qué es lo que usted más ve? ¿En cuanto a niños y adolescentes? Yo no veo un niño con déficit de atención. Pero ve la integración familiar, porque usted es terapista familiar y entonces ahí puede ver la dinámica. Sí, no, lo que vemos en el consultorio son niños inadaptados en la escuela y en la sociedad. Cuando el muchacho tiene problemas inmanejables para el maestro, para los padres, entonces vienen a consulta de un terapeuta familiar, como es mi caso. Y ahí uno descubre que hay situaciones en la familia que están disparando esa conducta. Exactamente. Que están disparando esa conducta de los niños. Sí, porque no se nace anormal, o sea, no han aparecido genes para explicar ningún tratorno mental. Entonces, se cuece en la familia toda esa situación. Ronaldo, ¿cuáles son esas actividades que ustedes tienen? Ya nos quedan pocos minutos. Próximamente, ¿cuáles son las miras? ¿Qué nos podría decir que nosotros como sociedad deberíamos saber incluso poder ayudar desde cierto punto de vista? Bueno, lo primero, nuestro interés, desde el nivel primario, lo que lo más pronto es el día familiar, la tarde, la tarde familiar, con toda la familia. Pero sí, mi interés nuestro personal es como reunirnos con esos empresarios, porque saben que en el sector hay muchos talleres. Entonces, poder reunirnos con ese equipo de personas para ver qué ellos nos pueden ofrecer también, porque ellos son partícipes de esa educación. El que hace ruido, me puede ayudar cerca de la escuela. Entonces, ver cómo yo puedo. Los que están alrededor de la escuela. Exacto. Entonces, ver cómo podemos reunirnos con toda esa persona, cómo ellos nos pueden ayudar entonces en la escuela, qué pueden aportar, porque la comunidad es fundamental en ese proceso. Entonces, luego, para febrero, que esté invitada, tienen que participar, y el doctor también, nosotros estamos preparando una conferencia concierto en el mes de febrero para la familia, porque hay que fortalecer la familia y que ellos entiendan que son parte. Con el tema, yo soy responsable de mi felicidad, con el terapeuta Mario Minaya. Y también estaré invitando a una orquesta musical de la Marina para que compartan, pero especialmente para la familia, para que se entiendan partícipes y puedan contar con la escuela. Y también hemos hablado con la unidad de psicología. Si algún padre tiene una situación psicológica, emocional, puede poder ir a la escuela y que los psicólogos también aporten. Porque si queremos que ellos se vinculen a la escuela, en una situación de ellos, pronto se vamos a ayudar. Entonces, es doble vía, yo te ayudo para que usted me ayude. Entonces, desde acá le decimos a la familia, pues contamos con ella, sabemos que ellos también pueden contar con nosotros para entonces transformar la sociedad. Si transformamos a ese niño, bueno, entonces vamos a transformar la sociedad. Ayudamos a hacerlo. Doctor Dunger, para terminar, para construir ciudadanía, ¿qué pudiéramos dejar como mensaje a padres, maestros, exalumnos, profesionales? ¿Por qué tenemos un pico en la violencia? En un momento en nuestro país está creciendo más que muchos, donde es verdad que hay desigualdad social, pero menos que en otros países. ¿Cómo podríamos evaluar la situación? Mira, si me permite dar una receta final a los padres, hay tres necesidades, y a los maestros. O sea, los muchachos tienen tres necesidades formativas básicas que el maestro y los padres pueden llenar. Una es tener con ellos una relación que fomente la confianza. O sea, los padres no pueden vivir solo metiendo miedo, ni el maestro. Tenemos que ser amigos de esos muchachos. Si somos amigos, tenemos la primera parte de la batalla ganada. Lo segundo es que creo que lo mencionaban, formar con ellos una comunidad, una familia. Eso se llama sentido de pertenencia. Y cuando un muchacho es parte de una escuela, o sea, que él vive su escuela, como tú describías tu experiencia, no vas a ser antisocial. Sí, es verdad. Si tengo familia, si tengo escuela, no voy a ser antisocial, voy a ser un prosocial. Y finalmente, el maestro y la escuela tienen que crear en cada estudiante, en cada hijo, un sentido de valor personal. O sea, la escuela y el hogar tienen que descubrir cuál es mi punto fuerte, para qué yo sirvo, alentarme en eso y es la mejor inversión. Muy interesante lo de fomentar y descubrir cuál es el punto fuerte y el valor. Porque para dar valor a los demás, primero tenemos que darnos valor, nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Y así poder irradiar positividad a todos los que nos rodean. Muchas gracias a Belkis, al Dr. Dunkel y a Ronaldo por estar aquí en este programa. Ustedes amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. ¡Gracias!